La mosquitera, la última película de Agustí Vila, retrata a una familia española de clase media aparentemente feliz, que esconde bajo la alfombra de su acomodada casa la falta de comunicación y la infelicidad de sus miembros. Vila ha escogido la trágico media para mostrar este ácido retrato familiar. A mí me gusta ver películas que me incomoden y yo ya la hago con la intención de incomodar. Entonces no me sorprendes. Si lo consigo, me parece bien. Hay quien le molesta, le incomoda, que lo incomoden, pero yo creo que el arte está para incomodar. Eduard Fernández y Emma Suárez protagonizan La mosquitera, que cuenta en su reparto con secundarios de lujo como Geraldine Chaplin. El actor catalán ha reconocido que para interpretar este papel ha tenido que explorar dolorosos rincones de su interior. El personaje, como he dicho antes, yo creo que es alguien que pretende cumplir un parámetro que él cree que se espera de él. Está reprimiendo toda su persona casi, todos sus deseos, su naturalidad y sus cosas más bellas seguramente. Y sale al mundo intentando pedir lo que él quiere y no sabe pedirlo, no tiene práctica, no se lo han enseñado. Y lo pide mal y por tanto recibe lo que él no quiere. La mosquitera ganó la espiga de plata en el pasado Festival de Valladolid. ¿Una vuelta en coche? Sí. Vale, buena idea. Gracias.